Está dormida O finge que duerme Llega una mosca Y se posa en su boca Y sin embargo Mi mundo termina en ella Ya se cansó de dormir Todo el tiempo en sillones Oh no Y de taparse la boca Para no gritar Nunca supe Buscarse la vida Su cuna Fueron restos Yo me dejarí Cuando se enoja Chisporro te ha impumado Se aparta corriendo de mamones roquetes Y violos, y violos Y por las nubas Nunca estar Cerca de las miras Sin mirar atrás Mirar atrás Música Tocas sucia Pequeña hechicera Una pendeja Que hace de vieja Gratul